365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Papa Francisco, Casa Santa Marta, 30 de abril de 2013 Es fácil rezar para pedir una gracia al Señor, para agradecer o cuando necesitamos algo, pero es fundamental pedir al Señor por todos, por aquellos que han recibido el mismo bautismo diciendo Son tuyos, son nuestros, custódialos. Una bella invitación que el Santo Padre nos hace para volver al hermano, para juntos con el hermano, con mi próximo, caminar hacia Dios, rezando, invocando su santo nombre, su protección para mí y para mi hermano. Oremos juntos. Señor Jesús, qué hermosas que son estas palabras del Papa Francisco, que nos confirman lo que estamos haciendo en estos 365 días. Rezar, pedir tus gracias, agradecerte, presentarte nuestras necesidades, sobre todo, interceder especialmente por aquellos hermanos que por medio de nuestra oración nos pides, seamos como sus ángeles custodios. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañen ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.